Bienvenido Normalmente es el comienzo Siempre le decimos saludos Comidamos a todo el mundo La parte mas importante La parte mas importante Damas y caballeros es este Que nosotros queremos dar la informacion a todo el mundo Que la diferencia Dentro de leemos en focas es que las focas No tienen las orejas visibles ¿Puedes ver eso? Seals no tienen los visios Como el sea lion Seals, aquellos que noяли Seals sonол cruficiente El marima es San Antonio Ah Los mayos morinos son Kylia Especialmente los machos Los machos en la oreja mas grandes Y también cuepot mas grandes Seals, p所 violencia P cor Meteor Los mayos morinos tienen la partida alaca mas grandes Y anchas comparados con las focas a través de la escurita a los hombres, con las mujeres, más grandes y a los pequeños pequeños y a los pequeños pequeños se escucha un poco más tarde para que todos puedan ver cómo esta escurita y a los pequeños se escucha un poco más tarde y a los pequeños para que todos puedan ver cómo se pequeños se le caiga se le caiga ¡Suscríbete al canal!